La ley establece un plazo de tres días. No nos han entregado la sentencia todavía, repito. Y nosotros como ciudadanos venimos aquí a esta solicitud. Informaciones elementales. El promedio histórico entre una sentencia recurrida aquí y dictada es de dos años. La de nosotros es de cinco meses. Segundo lugar, ustedes saben que en los anales del Tribunal Constitucional, desde su fundación hasta la fecha, ¿ustedes saben cuál es la única decisión que ha enviado a revisar al TSE? La de nosotros. Por eso queremos significar, con precisión y responsabilidad, que creemos que el Tribunal Constitucional está actuando para degradar la democracia interna dentro del PRD. Que ojo, muy a pesar de la inversión mediática que han hecho, lo que ha decidido el Tribunal Constitucional es enviar a un proceso de revisión la sentencia en el Tribunal Superior Electoral. Y queremos decir que no nos la han entregado todavía. Y esperamos y aspiramos que no la entreguen para accionar. Porque están ganando tiempo. Y hay una franca coordinación de gente del Tribunal Constitucional, no todos, con el compañero Miguel Vargas, no quieren entregarnos la sentencia íntegra para ganar tiempo en el partido, a ver cómo siguen avanzando en el marco de convenciones municipales que son ilegales. Y repetimos, le solicitamos la inhibición a tres jueces. No lo hicieron, votaron, porque tenían un mandato político. Y nosotros como corriente interna nos hemos comprometido, así como lo hicimos con el tema del Tribunal Superior Electoral, antes de la elección. Y porque fuimos nosotros que fuimos a visitar al consultor jurídico de la presidencia para solicitar la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, y lo hicimos el 24 de junio, nos sentimos con la autoridad de que este proceso para elegir a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura sirva para que la sociedad y los miembros del Consejo tengan información respecto a algunas decisiones y situaciones que se dan aquí en el Tribunal Constitucional que no son buenas y que de una forma u otra afectan el funcionamiento de la institucionalidad del país. Para mí es lamentable y penoso, casi vergonzante, que el presidente del Tribunal Constitucional, su esposa, siendo empleada de la Cancillería, él opine sobre eso. Eso es lamentable. En ningún país del mundo eso pasa. Gracias.